se han venido un mon un mapa que nunca hemos jugado vamos a coger un camioncillo si miren a su izquierda y a su derecha verán una cantidad ingente de vacas muestras americanos delante americanos delante muerto 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 garrison infantería en mi punto garrison infantería en mi punto en la marca la marca hostios tios 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 tia dale alejandro donde estan donde estan donde estan bullet en el 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 afuera del complejo han aparecido 5 a la vez doben tener los de ari Debe de ari de ari campea que no saca nadie ahi me llegan tiros eh alejandro por aqui que coño está hay que quitar ese garrie no, me han pillado en los campos gente en los campos de maíz hay muchos trozos de gente yo creo que esta limpia no, podemos tanqueo camión tanqueo camión mierda es un spotter es un spotter mi posición antitanque por favor voy perfecto, marcus ha valido para algo gracias una muerte honorable si señor joder he visto la puta trazada hay tanque en el corral de la izquierda tanque corral izquierda lo bueno tengo granada la apertura de vegetal apoyo porfa pero bueno joder voy a colocar voy a salir ahí coloco opi y ya el tope bueno pues estamos cogiendo el cruce fácil muy buena huele huanca mucha gente aquí lejos supply son el punto antes de morir donde coño están tiene que haber un garrison aquí en cruce ya hay aquí supply perfecto quitando garrison quitando garrison quitando garrison garrison fuera trinchera limpia creo trinchera limpia creo que ya está no puedo volver hay un tanque tirando humo a ver si hay un garrison otro puto stuart ya hay cuatro tanques en la calle principal en la calle principal los veo los veo oh el opi no salcáis joder están al lado del garrison tío de verdad otra vez macho de 25 tíos que sale ninguno ve el humo del disparo hostia 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 que hace esto aquí marcus sale en el garrison donde salió que hay tanque 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 marcado delta stuart detrás stuart detrás stuart detrás mierda ala wow 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 yo puedo dejar de morir en un puto garrison no lo veo allí no vamos a amar ninguno poño ayuda por aquí por aquí por aquí por aquí redentor joder tiene gente ahí ah no vale no son compis son compis ve un tanque infantería tanque marcado dog tiene luma y peña no se a que dispara este hombre lefra salte lefra lefra fuera que nos está apuntando sal ahora te aquí terminamos esto bueno que aturamos esto tiene lópez aquí wow 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 está aquí el tanque no cabrón pero bueno ya GG chavales esto está pillado ya bueno 11-13 meh pero bueno not bad not bad not bad buena escuadra no eran muy habladores la verdad voy a dárselo ah en mierda llego tarde voy a dárselo a marcus no eran muy habladores pero perfecto no eran muy habladores no eran muy habladores no eran muy habladores aunque con評čimas PH